Ya es obsoleto nuestro edificio que no cumple con la normatividad que pide la Secretaría de Educación Pública para que estén nuestros niños aquí. Ya todo está encaminado, ya están los oficios recibidos y ahora con este evento que sucedió esperemos que las autoridades nos apoyen, todas las autoridades estatal y federal para que se nos remodele nuestro edificio o en su defecto que se nos haga uno nuevo. Gracias por ver el video.